Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer El cerro no es cosa de ayer Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ves Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Y ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Y ese error es cosa de ayer Oh 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 Hey Pégate de mi mambo Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Que era hora ves Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te arrepiento Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Si una vez dije que te amaba no lo vuelvo a hacer Y ese error es cosa de ayer De ayer Oh no Oh yeah Oh yeah Oh yeah Óyelo bien Pégate de mi mambo 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 Pégate de mi mambo